Con mucha música, con mucho espectáculo, con mucha cultura, que en Córdoba capital está principalmente entre semana la posibilidad de recorrer diferentes circuitos, no de los más comerciales, y durante el fin de semana llegan figuras destacadas a nivel nacional e internacional a los principales lugares. El próximo miércoles, en el bellísimo Teatro General Libertador San Martín, se va a presentar una gran artista que tenemos y que generalmente la disfrutamos en los diferentes espacios. Es Meri Murúa, que el miércoles tendrá su gran noche, ya está conectada, así que aprovechamos de saludarla bien tempranito, agradeciéndole la deferencia de estar con nosotros. Meri, ¿cómo andás? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué placer. Qué placer tenerte a esta hora. ¿Es difícil para un artista a esta hora, o no? Y yo estoy un poco acostumbrada porque trabajo en el teatro y a las nueve tenemos los ensayos, así que es normalmente para mí un horario tranquilo. Está bien, está bien. Voy bien a esta hora. Bien. Contale a la gente de Carlos Paz y a la gente de Punilla que te sigue, que te quiere, que te alienta, que fue muy hincha tuya en los premios Gardel. ¿Qué vamos a vivir el próximo día miércoles? ¿Qué vamos a encontrar en la gran noche de Meri Murúa en el San Martín? Bueno, estamos preparando un espectáculo que tiene mucho, mucho de sentimiento porque vamos a celebrar ese Gardel, vamos a estar celebrándolo con los invitados que han sido parte de ese disco, como es Rally, Barrio Nuevo, Nadia Lachet, Juan Iñaki, Paola Bernal, vamos a estar ahí cantando las canciones de ese baile eterno que nos trajo el premio con la canción, con ese bailecito que canto con Juan Iñaki y vamos a presentar de paso cañazo los temas del nuevo disco y los vamos a grabar en vivo con la conducción timoneando ahí las consolas el grandísimo Mario Breuer. Así que estamos muy contentos. Meri, ¿qué significa ganar un premio Gardel? ¿Qué significa la estatuilla? ¿Te cambian algo? Para mejor seguramente sí. Si no lo ganás no pasa nada porque no te cambia el eje de tu carrera. Pero ganarlo, ¿te impulsa a qué un premio Gardel? Mirá, en mí fue un primero, además de la gran alegría que generó, lo más lindo que tuvo fue la llegada a tanta gente que lo recibió con tanto cariño. Y entonces yo sentí que estaba siendo algo muy importante más allá de que como artistas aspiramos siempre a que seamos reconocidos, a que nos consideren, digamos. Pero lo más hermoso que me trajo el Gardel fue la alegría de la gente y cómo la gente me lo manifestó. Eso que dijiste vos, ¿no sabés cómo celebraron por todos lados? Y le canté mensajes que me llegaron y yo dije, bueno, qué bueno que uno pueda con su arte, en estos tiempos tan complejos que nos tocan vivir, aportar un poco de alegría y un poco de eso, de entusiasmo y poner un poco las pilas de nuevo a andar en esta maquinaria en la que estamos metidos. Meri, a ver, ¿por qué el Teatro General San Martín, que es un lugar maravilloso, quizás uno de los más lindos que tenga Córdoba? ¿Qué significa presentarse allí? Bueno, tuve la suerte de que apenas llegué de la entrega de premios al otro día, o sea, el 28 de mayo nos entregaron el premio y yo el 29 de mayo tenía un ensayo general en el teatro a las 9 de la mañana. Entonces me tomé el colectivo a escuchar, me tomé el avión a las 5 de la mañana y llegué justo para ese ensayo, ¿no? Y cuando llegué estaba esperándome el director del teatro, Maxi Oloco, y me dice, Meri, qué alegría, estamos todos tan contentos. Che, tenés que presentar ese disco acá, que es tu casa. Fue una alegría también tan grande que me diga eso y que se abran las puertas de ese teatro tan magnífico que tengo el gusto de ser parte de uno de los elencos estables como es la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, donde soy solista, y de repente que me digan eso y entonces, bueno, y nomás le hablé a mi hijo y a Rocío, que trabaja conmigo, y a la Eli, y le digo, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, pero si lo hacemos, grabamos en vivo. ¡Wow! Bueno, entonces fue como renovar todo. No podía ser muy tranquila, tenía que ser con adrenalina y eso es lo que va a pasar, ¿no? Una grabación en vivo con un montón de invitados también, que son invitados de lujo. Horacio Burgos, que es casi de Carlos Paz. Sí, 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 por supuesto. Horacio, va a estar también la negra Marta Rodríguez, Rocío, que es de la banda de Sabia Mestiza, que es una cantoraza, el Ema Oliva, de sabor canela, bueno, y la banda de músicos que son increíbles, como el Diego Corte, Fede Saimandi, Juan Pagio Toche, el Dani Lloria, Diego Terce, el Pancho Miranda y Juan Murúa, en la producción general de la música. Hermoso. Meri, te comparto a vos la ignorancia y seguramente mucha gente también lo piensa o no lo sabe. ¿El Teatro San Martín es como nuestro Colón aquí en Córdoba? Lo es. ¿Sí? Lo es, es nuestro Colón. Es el teatro más, mirá, te digo que del interior del país, creo que es uno de los teatros más increíbles del interior del país. Yo no sé si no es el segundo en la Argentina, en cuanto a la importancia, en cuanto a la antigüedad y lo que significa también como estructura para, por ejemplo, para que se presenten obras de ballet, la ópera. Es increíble el teatro, son cinco o seis pisos de música, arte, danza, escenografías, técnicas. No, no sabés lo que es, es una cosa increíble. Ojalá todos pudiéramos, en algún momento, pudieran tener la posibilidad de conocerlo porque es verdaderamente un patrimonio histórico, un museo. Meri, amorosa, ¿cuándo vas a andar por Carlos Paz o alrededores? Sé que hace poquito estuviste en Salamandra, pero ¿cuándo tendremos una fechita tuya por acá, por la zona? Estuve en Salamandra y estuvimos con Horacio tocando en un espacio muy bonito, ahí más cerquita de Carlos Paz, hace poquito también. Bien, siempre estoy yendo porque tengo mis amigos y tengo mucha gente que siempre nos convoca, así que yo calculo que no va a pasar de diciembre que estemos ahí compartiendo en el Punilla Sur. Bien. Por último, si te parece, nuevamente volvemos a invitar. ¿Hay entradas disponibles todavía? ¿Dónde las pueden conseguir? Quedan pocas entradas disponibles, mirá la suerte. Quedan pocas entradas disponibles, hemos activado un sorteo por las redes sociales, así que nos pueden seguir por Instagram, donde está activo el sorteo. Y a partir de hoy, por ejemplo, se pueden comprar las entradas. Bien. En tres cuotas sin interés, con tarjeta cordobesa y pagas la primera cuota en octubre recién. Y bueno, quedan entradas, es el 28 de agosto en el Teatro de Libertadores San Martín, a las 20.30 horas, nuestro baile eterno, hecha a rodar el volumen 2. Bien. Mary, agradecerte por estar en contacto con nosotros bien tempranito. Muchísimas gracias por tu buena predisposición. Te estaremos acompañando esa noche también, por supuesto, como en tantas otras oportunidades. Y bueno, que disfrutes mucho y que vivas esa noche a pleno, que va a ser tu gran noche del miércoles. Bueno, muchas gracias. Les esperamos ahí en el teatro. Y siempre gracias por comunicar lo que andamos haciendo acá, desde la Música Independiente de Córdoba. Bien. Bueno, chicos, allí estaba Mary Murúa. Si tienen la posibilidad de verla, de escucharla, de poner una listita de Spotify, es absolutamente hermoso.